La lucha como solía cantar, ya lo sé que se va a llamar, que no llora no mamá, que eso nunca se me debe a mí olvidar. Ya la suerte se va a llamar, que no llora no mamá, que eso nunca se me debe a mí olvidar. ¡Con las manos! Es la primera vez que se ha puesto un cántaro en la cabeza, y por seguridad le he dicho que no lo soy. Muy bien, Mónica. Un aplauso para ella, que ha sido bien valiente. Muy bien, Mónica. Un aplauso para ella, que no llora no mamá, que eso nunca se me debe a mí olvidar. Un aplauso para ella, que no llora no mamá, que eso nunca se me debe a mí olvidar. Venga, un aplauso para ella. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.